con muchas dificultades como para recorrer el río Parná, de hecho con dificultades hasta para cruzar desde el monumento a la bandera a las islas que tenemos enfrente en la ciudad de Rosario, que es una principal ciudad del interior de la Argentina, sobre la cual también hay mucho flujo de turistas que arriban permanentemente y parte importante del previaje termina yendo a Rosario, pero eso no solamente pasa en Rosario, pasa aquí en Santa Fe con la Cetúbal, con los niveles más bajos, en San Javier, en cada uno de los lugares históricos, Callasta, Román, Alejandra, en fin, todo lo que uno conoce del gran fuerte que tiene la atractiva de la provincia de Santa Fe, que es ese gran humedal que tenemos en la provincia con más litoral sobre el río Parná, casi 800 kilómetros, y obviamente que cuando tenemos condiciones como estas, que se les suma al tema del COVID, se nos hace más complicado, pero así todo, como decíamos anteriormente, con ocupaciones en algunos casos del 100%, yo te diría que casi todo menipú, por ejemplo, está todo lleno, lo que el corredor de la ruta 11 de ocupación total hasta el 80%, depende de los complejos y las localidades, la ruta 1 en su totalidad, con muy buena tasa de ocupación. Familia tipo se quiere ir de vacaciones, dice me voy a los zapallos, allá en la zona de leyes, ¿cuánto tiene que pensar en una cabaña? Digo, en líneas generales, sé que no es su metier, números tan puntuales, pero tiene que pensar en cuánto, en 8.000 pesos, en 10.000 pesos una cabaña, en menos, en más. La verdad que no tengo, y depende cada uno de los alojamientos, yo de todas maneras para eso tengo algo muy bueno, que es que puedas entrar a www.vivisantafé.com, todo junto, ¿no? www.vivisantafé.com, y ahí tenés una plataforma que hemos puesto en funcionamiento hace relativamente poco en la provincia de Santa Fe, hace un par de meses, que es absolutamente gratuita, y que te permite tener precios de alojamiento, de excursiones, que te permite, si tenés un teléfono celular inteligente, también lo podés hacer ahora mientras hablo con vos, si lo podés buscar, sería muy bueno, y vamos repasando juntos. Sí, de hecho tiene el mismo formato que cuando uno ingresa a Booking o a algunas de esas otras páginas, acá la estamos viendo, tiene alojamientos, actividades, paquetes que hacer, festividades, dónde ir, en qué fecha la habitación, uno pone y, bueno, y ahí sale un universo de posibilidades. De lo que está, y es única en su tipo, porque además de tener la posibilidad de que puedas buscar alojamiento, como lo que estás viendo, si vos apretás ahí la camarita de fotos que dice qué hacer, vas a encontrar que tenés también un sinnúmero de actividades, que generalmente no están en Booking. Entonces ahí, nuestra camarita de fotos que tenés que hacer, y te aparece, por ejemplo, lo estoy abriendo en este momento, que se abre bastante rápido, ¿no? Sí, sí. Kayak y Remo, entonces te dicen las localidades donde tenés, que allá está, Alvesia, Villa Guillermina, Villa Ocampo, Reconquista, Santa Fe, Santa Rosa de Calchines, estos son los que han subido, y esperemos que sean muchísimas más, ¿no? Pero después también tenés propuestas de pesca. Sí, sí, deportes acuáticos. Turismo de aventura, sendorismo y trekking, torneo de vuelos a vela, vuelos en el autismo. Acuarios, visita estadios, sí, sí, sí. Estadio de fútbol, ¿no? Que eso también con Booking está, podés ir al estadio central de New Wales, de Colón, de Santa Fe. Cantel de Unión, que todavía no lo han cargado. Claro, tenés también experiencia de Citytour. Y fijámos en esa de Citytour, que yo siempre tomo como ejemplo, allí tenés Citytour hechos por los días de turismo de la ciudad de Rosario, y también hay una noticia que termina, son las únicas ciudades hasta ahora, o comunas, que han subido esto. Después, cuando vas a museos, cada uno de los museos que presentan los propios municipios y comunas, el tema del ciclismo, granjas, salas de arte, clases de tango, y después también en tema de festividades, que eso es también una guía de dónde poder recorrer en su momento. Así que, nada, si me hubo Messi a los Durazno, habría que buscarse a ver si hay subido algo de los Durazno, y ahí seguramente no es para ver cuál es la oferta, sino también comprarla directamente. Perfecto. Está fantástica la página. La verdad que no la conocíamos. Vivi Santa Fe, que toda la gente lo googlee, Vivi Santa Fe, y ahí hay una serie de actividades. Digo esto porque está... Vivi Santa Fe.com y es gratuita. Lo más importante de todo, que para todos los operadores, vos recién mencionaste a Booking, ¿no? Lo mismo puede ser de Estrear, o puede ser de Pibia. Se llevan un porcentaje de... Claro. Se llevan entre el 25% y el 30%. Sí. Entonces, es mucha plata realmente, y además no te ayudan a subir a una excursión en calle. ¿Sabe por qué también, Alejandro, uno reivindica que haya esta propuesta? Porque viajamos aquí al ladito, nos vamos a Córdoba, y los cordobeses que son máster, máster universales en Sarasa, con una montaña que tiene 120 metros, los tipos te hacen una historia, un hospedaje, cuatro piletas, y te cuentan durante los próximos 20 años la historia de que allí vivieron tal y... Y en realidad, tienen una concepción turística de esta industria sin chimenea desde hace muchos años, que la fueron forjando, fueron viendo la veta económica, y yo digo, nosotros tenemos un caudal hídrico, como usted dice, de 800 metros de río Paraná, 800 kilómetros, perdón, y tantos otros ríos que se entrelazan con distintos puntos de nuestra provincia, y es como que todavía nos cuesta en algunas cuestiones. Y le doy un ejemplo que cuando hoy charlábamos con... que íbamos a tener su entrevista, nos llamaba un vecino y nos decía, mirá, en Córdoba, ahora en un laguito, ahí en Embalse, pusieron una lanchita con... hacen esquí acuático, dicen, están cobrando 100 dólares la hora, y es un boom. Yo digo, no, no puede ser. No, no, es un boom, porque, no te digo para que cobren 100 dólares acá, no, digo, no van a matar. Pero, evidentemente, hay un universo enorme de situaciones donde uno no empezó a descubrir lo que en otros lugares ya le vieron la beta hace rato. Claro, y es una cuestión de percepción, mirá, hoy estuvimos presentando un programa que estamos, yo no también nosotros colaborando, pero llevando adelante la gente de la asociación empresaria aquí de la ciudad de Santa Fe, conjuntamente con la ciudad, para promocionar vouchers de tres noches de alojamiento en hoteles en la ciudad de Santa Fe, pagas dos, con descuentos para gastronomía, descuentos para ir a playa y demás, y la verdad que es empezar a poner en valor, sobre todo en enero y en febrero, que tenemos cosas realmente muy bellas, esto que vos mencionabas, o sea, tener la posibilidad de disfrutar del río, de disfrutar de la laguna Septuag, de todo lo que es el litoral, desde, bueno, desde Santa Fe hasta la ciudad de Rosario, lo que es el corredor de la ruta 11, en Oliveira, en La Ribera, en Timbúes, que son lugares realmente muy bellos, bueno, ni hablar Corón, la de Vía Arijón, recién justo estábamos terminando una reunión con un empresario de Vía Arijón que está programando para fines de este año la apertura del primer marqués plástico de la provincia de Santa Fe, mañana lo voy a visitar. ¿Aquí en desvío? Así es. Mire que bien, un parque acuático. Así es, así es. ¿Ya lo podemos mencionar como que estaría en la iniciativa? Mañana lo voy a ver, me dicen que se están comprando lo que me estuvo comentando, la verdad que es de, yo diría, de características internacionales. Ajá. muy, muy llamativo, muy llamativo, quiero verlo, es una persona de inversión muy seria, pero bueno, quiero ir a ver cómo están desarrollándolo, pero en la medida que empiecen a aparecer inversiones para ser atractivo, para que sean, que estén vinculadas al ocio y al divertimento, sin lugar a duda Santa Fe tiene que ser una de las provincias más importantes de turismo de la Argentina. Lo que nos está faltando es eso, primero convencernos y después empezar a tener productos de gran calidad. Algunos me decían, bueno, pero lo que pasa es que hace mucho calor en Santa Fe. Le digo, fuiste a Disney vos porque también tuve la suerte de conocerlo. Transpirás desde que llegás hasta aquí, ¿no? Y te sentás a cada ratito. Bueno, y si tuviste suerte de ir a un parque de agua, yo fui a un parque de agua. Sí, 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 también. El calor, el calor es un llamador de lo mismo que en Bariloche se quejan porque hace frío. Sí. Obviamente que si vos no tenés productos de nieve, lo que nosotros no tenemos son productos de calor, de calor con humedad. Claro. Entonces es una cuestión de encontrar productos de calidad, servicios de calidad, que tanto grandes como niños y niñas puedan disfrutarlo acorde a lo que ya tenemos y que se les unen a muchas cosas que no están vinculadas al clima y que sí tienen que ver con nuestra historia. Digo, en Santa Fe pasaron hechos de los más importantes de la República Argentina y que determinaron la historia de la República Argentina. Y eso es un acervo que tenemos porque se vio así en el territorio de nuestra provincia y que eso es un motivo más de visita, de conocimiento. Tenemos un mosaico de corrientes migratorias de diferentes lugares, más de 365 municipios y comunas con su idiosincrasia, con su forma de ver el mundo, con sus costumbres. Y que también eso es parte de un valor. Cuando vos hablás de turismo, no solamente pensás en una reposera o en un parque de agua, sino que tenés que pensar, por ejemplo, en aquello vinculado al turismo estudiantil, al turismo deportivo, al turismo científico, muchos otros ítems o rubros sobre los cuales nosotros podemos generar llegada de visitantes que nos ayuden a generar también recursos para la provincia que tanto necesitamos y en última instancia son empleos. Es muy interesante. Estaba pensando mientras mencionaba el parque acuático que se comenzará a construir y esto lo está confirmando usted en Desbío Orijón, aquí cerquita a unos 30 kilómetros de Santa Fe. ¿Son capitales nacionales, Alejandro? Son capitales nacionales, sí. Bien. Pensaba... Sí, son capitales nacionales. También en esto. Pero yo te decía las características internacionales por lo... Sí, la magnitud del emprendimiento, de la obra. La calidad, la calidad de la obra que ellos están planteando en diferentes etapas, en tres etapas, pero están pensando para noviembre de este año ya abrir la primera etapa. Qué bueno. Bueno, en esto, Entre Ríos, también nos sacó una ventajita. Sí, bastante. Este... Porque tienen... Claro. Es decir, entonces uno cuando comienza a ver cómo en algunos lugares el turismo lo han explotado exponencialmente y en otros estamos medio aletargados. Por favor, no es cargar las tintas sobre usted que recién arranca la gestión en dos años. Pero digo, estamos medio aletargados. No, coincido con usted, ¿eh? Lo hablamos con el gobernador. Cuando el gobernador me convoca para desarrollar esta área, este motor de desarrollo económico y él lo pone como uno de sus ejes de política de Estado, el turismo receptivo, a mí me sorprende mucho la invitación a participar en su gabinete, me pidió que estudie, sobre todo en cuanto pone en parte económico y a variables y esto mismo que vos estabas diciendo de Comunterríos, Córdoba, Jaco mismo, Santiago del Estero, Santiago del Estero es potencia hoy en turismo, entre otras cuestiones, además de las termas que es un producto tradicional, le agregó la organización del MotoGP y ahora está en algún estadio de fútbol de última generación, la de golf internacional, entonces vos ves que eso mismo que vos mencionabas de aletargado tenía que ver con que no estaba en la centralidad de la discusión política, pero principalmente entiendo que por lo menos eso es lo que hablábamos con el ordenador que es una provincia históricamente forrica y bueno esa riqueza entre comillas muy bien destacada le permitía a muchos pensar que enero se podían tomar vacaciones o febrero y cerrar la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe y que bueno que se caiga un 30, 40 o 50% de la facturación y recuperarlo en el resto del año obviamente la necesidad de generar recursos permanentes porque los recursos más importantes que genera la provincia de Santa Fe su economía está vinculada a la metalmecánica a la agricultura a la ganadería a la exportación de materias primas que a lo mejor en otras provincias no tienen el mismo impacto el 60% de los municipios y comunidades de Córdoba dependen en más de un 70% del turismo o sea si se le cae el turismo prácticamente no se puede sostener lo mismo puede pasar ahora en Santiago del Estero lo que significa o lo que el impacto que tiene en Entre Ríos puesto en valores absolutos en el total del Producto Bruto de Córdoba representa casi el 8,2% el turismo en la provincia de Santa Fe el 2% entonces estamos realmente muy viejos de esas provincias y la idea del gobernador es precisamente que compartimos obviamente con todos sus colaboradores es generar las condiciones para que parte de esos recursos sean